Cuando no se garantiza el tema de seguridad en un destino turístico, la verdad es que por más que invirtamos en promoción y mejoras de un producto, nadie va a llevar a su familia a un lugar donde siente que está expuesta. Es garantía básica. Si no existe esa condición, no va a poderse dar flujo de turistas en la medida que veníamos acostumbrados en Mazatlán. La intención es hacerlo. Está pendiente la fecha de manera paralela con la Cámara Pesquera, con Canirá, que ya los invitamos a sumarse y están en la mejor disposición. Y no se diga también la Secretaría de Turismo precisamente para hacer este intento que sería entre una y media tonelada y dos. Ese es el objetivo, seguir apostándole al tema de la gastronomía. No sabemos si va a ser a principios de año, no sabemos si va a ser en enero y febrero. Y bueno, en Mazatlán el tema de mariscos es lo más importante. O sea, que Mazatlán siga siendo nombrado como la capital mundial del camarón, que es lo que tenemos que defender a capa y espada.